buenas chicos vamos a ver cómo mostraríamos la unidad de disco en nuestro escritorio y la ruta absoluta en finder o sea como en finder aquí veríamos la ruta de donde nos encontramos para lo primero para mostrar el disco aquí tendremos que ir a finder referencias y en mostrar estos ítems del escritorio sólo se nos mostrarían los discos cuando los introduzcamos o los vendráis discos usb si marcamos aquí pues ya nos saldrá aquí el disco duro y por otro lado para ver aquí la ruta absoluta de donde nos encontramos tenemos que ir a visualización dentro del finder y mostrar barra de ruta o utilizando esta este acceso directo ya con esto pues podemos ir sabemos dónde nos encontramos de nuestro disco y podremos ir para atrás o para adelante ya sabéis si os sirvió darle a like suscribiros para más vídeos de este tipo os recomiendo si estáis empezando a utilizar vixur que veáis un curso que estamos haciendo al respecto y cualquier duda cualquier comentario incluso agradecimientos los intentaré responder todos lo antes posible lo dejáis en comentario así que nos vemos en próximos vídeos hasta luego